muy buen día chavalitos pues bueno antes de empezar el vídeo les quiero comentar dos cositas una es que tengo tweets así que por ahí está el enlace o el nombre del canal porque no voy a dejar el enlace pero dejaré el nombre si los que usan esa plataforma pueden ir y ver en algún momento de un directo a mí lo otro si buscan alguna iso de dragon ball he estado subiendo varios juegos de dragon ball y algunas isos que tengo en mi computador estoy subiendo mi página que se llama mundotenkaichi.com ya también lo voy a dejar por ahí saliendo el videito y eso y quiero saludar también un saludo especial a los miembros del canal los cuáles ayudan monetariamente al canal y muchas gracias a ebrajim gege dragón rectio danio 81 brine jaime luis y el amigo coñanito japonés que está por acá acá está ya 10 meses increíble seguido maquina así que eso chicos a y para la pelea que es timbroly con timoku cpu cpu vs cpu ya metense eso en la cabeza yo no estoy jugando cpu con cpu ya para que no no comenten que no comenten que es nubo que es malo que no sabe jugar te gano mi sobrino de 5 años te gana eso ya para que no ven como tontos ya chicos eso chao y 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